¡Hey! ¡Un poquito de boom! ¡Vamos, Charlie! ¡Vamos, Charlie! ¡Bien, nena! ¡Bien, nena! ¡Bien, nena! ¡Bien, nena! ¡Vamos a ir pasando cada una de las bastes! ¡En tu brazo! ¡Uno! ¡Proseguimos! ¡Mempieza! ¡Ahhh! 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 ¡Un poquito de boom! ¡Hey, hey, hey! ¡Vencé a rock! ¡Bien, nena! ¡Bien, nena! ¡Vamos, Charlie! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Has arrestado! ¡Hey! ¡Bien, nena! ¡Bien, nena! ¡Bien, nena! ¡Bien! ¡Bien, nena! ¡Bien, nena! ¡Bien, nena! ¡Bien! ¡Bien, nena! ¡La Flor Ventura! ¡Ese! ¡Felicito! ¡Nos vemos la ciudad! ¡Vamos a estar vivos! ¡Para mis flores! ¡Silencio, vamos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eh! ¡Chica! ¡Echo, hecho, hecho! ¡Echo, hecho! ¡Echo, hecho! ¡Echo, hecho! ¡Echo, hecho! ¡Echo, hecho! ¡Echo, hecho! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Uno! ¡Echo, hecho! ¡Echo, hecho! ¡La vi, la vi, la vi! ¡Uno! ¡Ahora desde el verano de la Cruz! ¡Uno! ¡Cuánto de la Cruzana! ¡Vieron los más grandes ciudadanos! ¡Seguimos ganando con esto! ¡Eeeeh! ¡Carmen Rojas! ¡Y nos dice! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eh! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eh, eh, hey! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Vamos, collet! ¡Vamos! ¡Surrina! ¡Surrina, en su camión! ¡Ten nuestra ropa! ¡Hata tellos! ¡Llamo ¡A la señora! ¡Señorita! ¡Toma, polinesios! ¡Toma, polinesios! ¡Ahí se acabó! ¡Los acabó! ¡Los, Milena! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Sí! ¡Fuera, bolitas! ¡Fuera, bolitas! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, súbale! ¡Fuera, fúera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera, fúera, fúera! ¡Hey! ¡Sube, sube, sube! ¡Jume, muero! ¡Ese fue!